¿Qué es la policía nacional? ...con 5 galones de gasolina, un vehículo para su seguridad. Ya no hay motivaciones terroristas como para que digan que es necesario que se les resguarde durante 3 años. ¿Pero ellos si no están de acuerdo con esta medida? Es que no, no se trata de que estén de acuerdo o no, simplemente se dispone. ¿Y qué va a pasar con la distritalización policial? ¿Qué va a haber o se va a reforzar la investigación? El día de mañana va a haber una conferencia de prensa dictada por el director general y los generales por la distritalización, lo que si han leído ustedes en los medios de difusión, el día de hoy se darán cuenta que se está profundizando la distritalización, se está reforzando especialmente el tema de investigación criminal, que estaba un poquito descuidado, pero hay que poner el empeño necesario para que el próximo año la investigación criminal pues tenga la verdadera dimensión. Esto no quiere decir pues que estemos criticando la distritalización, al contrario, todo plan hecho por el hombre es susceptible de mejorarse. Así que en esta oportunidad lo que estamos haciendo es mejorar este tema de la distritalización.